Hola, hola amigos y amantes de la ASMR Bienvenidos nuevamente aquí, yo como siempre contentísimo de poderles traer nuevo contenido Y de que ustedes me estén aquí acompañando a través de sus dispositivos No sé qué dispositivo usas para ver estos videos, para escucharme Si es un teléfono, si es un computador, no lo sé Pero, bueno, espero que lo empieces a disfrutar Tengo familia, me ha visitado mucho la familia estos días Han llegado unos hermanos míos Y pues no podía esperar a que se acuesten todos Ya son las 10, casi las 11 de la noche Y no se han acostado todos por ahí, están haciendo ruiditos Entonces, espero que no vayamos a vernos perturbados Por estos ruidos que se filten por ahí Bueno Yo había dicho, creo que en el video pasado que iba a dar saludos Pero lo que pasa es que todavía no tengo los suficientes saludos Hay muy poquitos que me han pedido saludos Y me gustaría como ir acumulando, acumulando para luego saludarlos Yo soy complacido de saludarlos Ojalá en todos los videos yo pueda saludarlos Pero pues vamos a ir aburriendo de tantos saludos No sé, me da la impresión a mí Hoy Iba a traer un videito con chicle Pero resulta y pasa Que no encontré el chicle que yo pensaba traer para este videito Entonces Me regalaron una paletita de dulce De forma de corazón Un tipitín, algo así Tipitín se llama Y por ahí la tengo En mi escritorio Entonces voy a ir Narrándoles algunas cositas Unos susurritos Mientras, mientras Bueno, una story time Creo que les voy a contar una story time En este videito Mientras Me como un poquito de Una paletita De corazones Tengo aquí mi paletita de Corazones Esta paletita Hace tiempo no la probaba Pero hoy Alguien le dio A las chicas Que trabajan En En compañía conmigo Y Y de paso me regaló a mí Entonces pues Yo dije Voy a aprovechar Y las voy a compartir En un videito con ustedes Y Paletita de corazones Creo que es Como De un sabor a fresa Bueno Que les cuento Les voy a contar una story time De algo que sucedió hace algunos días No hace mucho tiempo Pero hace muy poco En la clínica donde yo estaba Haciendo los turnos Bueno Resulta y pasa Resulta y pasa Que Estábamos En un horario De la mañana Muy temprano Cuando llegó Un hombre Un caballero Voy a llamarle caballero Para referirme a A una persona De sexo masculino Y Aunque No fue nada caballero No le queda bien la palabra No le queda bien el apelativo Llegó Con un Con un Jitsu Un Un perrito De raza Jitsu Lo llevaba En sus brazos Y El El perrito Venía Muy triste Venía Quejándose Mucho El hecho es que Llegó Por urgencias A la clínica Y Yo estaba En esa parte De la recepción Ese día Estaba yo Trabajando La recepción Y Me acuerdo Que Yo Yo Tomé Pues hice La anamnesis Del paciente Y Venía Con un traumatismo Porque había Sido arrollado Por un automóvil Y Venía Con un traumatismo Le procedimos A hacer Unas radiografías Obviamente Tenía Un huesito Resentido Había sido Fracturado Pero Pero si Tenía una Contusión Entonces Pues Había que Empezar El proceso Inyectarlo Para No sufriera Tanto El dolor Para Quitar El episodio De dolor Y Me acuerdo Que Cuando yo Salí A buscar A este señor Este señor Había llegado Muy desesperado Y casi Gritándonos Y que Por favor Teníamos que Atender Y atender Y atender Ya Ya A la mascota Cuando yo salí Pues ya no estaba Se había ido No sé para dónde Ni idea Yo regresé A la sala De observaciones Donde teníamos El pacientito Y Seguimos El proceso Que teníamos Que hacer Obviamente Lo preparamos Para una Una Intervención Quirúrgica Muy leve Que se Realizaría Esa Misma Tarde El hecho Es que Gracias a Dios Pues el Perrito No sufrió Ninguna Ninguna Fractura Que comprometiera De pronto Una Hemorragia Interna O que Comprometiera Su vida Pero Procedimos a hacer La intervención Y Esa noche Ya estaba Mejor Ya estaba Recuperándose Ya había despertado De la Ya había despertado De la sedación Y bueno Y bueno El siguiente día Esperábamos Que el Señor Este que había traído A este Perrito Pueda regresar Pasó todo el día Laboral Normal Con muchos pacientes Y no apareció El perrito El perrito Ya no En observación Ya lo habíamos Pasado A Otra De las Salas Donde ya Estaba En recuperación El perrito Y al segundo A ver Al tercer día Ya Tercer día Después de Todo lo sucedido Apareció Este señor Tipo 10 De la mañana Apareció Obviamente Pues Ingresó Donde estaba El paciente El perrito Y Lo tomó En sus brazos Bueno Como todo Como todo Dueño De Las mascotas Que llegan Y que Reciben Con amor A su mascota Después de que sale De cualquier tratamiento No No está ahí Todo bien Pero Resulta y pasa Que Cuando Mi jefe Él Le Le tomó Los datos Y le pasó La cuenta De lo que se había ido De los gastos Pues Se puso Enojadísimo Y dijo Que nosotros Nosotros éramos abusivos Que nosotros Vivíamos a costillas O Bueno Que nosotros Vivíamos pues Como por Aprovechándonos Del dolor Ajeno Realmente La El cobro Fue muy bajito La tarifa Que se manejaba En esa clínica Eran bastante altas Pero Pero Ese Pues había sido Un caso Especial Con el que El jefe Había Hecho Una Cierta Excepción Pero Aún así La tarifa Le parecía Muy alta El hecho Fue que Este hombre No hizo Todo esto Por la tarifa No sé Realmente Si fue por la tarifa O ya tenía Las intenciones Con las que iba Está pasando Por ahí El celador Del barrio Espero que Nos esté Escuchando Me fue el del silbato Les contaba Que Este personaje Tal vez Ya llevaba Unas intenciones Muy negras Hubo un momento En que Sacó De De su chaqueta Un arma Con corto Punzante Un cuchillo Muy grande Y Empezó A amenazarnos A decirnos Que Éramos Unos ladrones Que Teníamos Que En otras palabras Que Teníamos Que Hacer Nuestro Trabajo Gratis Y Bueno Obvio Nosotros Yo amo Mucho A los Animales Y Muchas Veces Multitud De Veces He 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 De El Animalito Y He Regalado Mi Trabajo Porque Tengo La vocación Hay Muchas Personas Que Nos Han Pedido De Otras Maneras O Han Sabido Pues Pedirnos El Favor De Que No Tienen Dinero Pero Que Necesitan Que Esa Mascota Se Salve Que Necesita Que Hagamos Algo Por Él Entonces Pues Hemos Hecho Eso Hemos Regalado Las Medicinas Pero Esta Persona No Nos Pidió Desde Un Inicio Nada Simplemente Lo Dejó Ahí Y Se Fue Y Regresó Al Tercer Día Entonces Pues No Era No Era Lo Mejor O sea No Era La Actitud Que Tenía Que Tomar El Hecho Es Que Saco Ese Cuchillo Y Empezó A Hacer Movimientos Muy Pruscos Tratando Como De Herir Al Personal Que Estaba Alrededor De Él Y Una Persona O Una Persona Un Cliente Que Había Llevado Una Mascota A Una Urgencia También Intentó Ser El Héroe Porque Ese Señor Estaba Arremetiendo Quería Pues Lastimarnos Cuando Esta Persona Que Estaba Ahí Que No Era De La Clínica Solamente Era Una Persona Que Ha Llevado Un Paciente Pues Quiso Ser El Héroe Quiso Arrebatarle El Arma Entonces Este Hombre Se Puso Más Agresivo Hirió A Esta Persona Se Formó Tremendo Tremendo Caos Ya Mi Jefe Había Accionado El Botón De Emergencia Que Es Un Botoncito Que Está Instalado En Uno De Los Escritorios En Un Área Muy Digámoslo Como Muy Estratégica Se Acciona Un Botoncito Y La Policía Recibe Una Señal De SOS Y Ya Saben De Donde Proviene Así Que Tratamos De Mantenerlo Dentro Del Recinto Tratando Como De Calmarlo Mientras La Policía Llegaba El Hecho Fue Que Logro Salir Del Recinto Y Quería Subirse A Su Automovil Pero Mucha Lo Rodeo Y No Quería Dejarlo Ir Pero Obviamente Estaba Armado Entonces Era Un Poco Difícil Acercarse Llevaba Consigo Al Perrito En Sus Brazos Y Recuerdo Que Más o Menos Pasaron Diez Minutos En Toda Esta Odisea Cuando La Policia Por Fin Llegó El Hombre Alcanzó A Entrar A Su Auto Y Encendió El Motor Y Se Fue Pero La Gente Tomó Los Números De La Placa La Clínica No Presentó Cargos Contra Este Hombre Pero El Hombre La Persona Que Salió Lesionada Si Lo Animamos A Que Presentara Una Denuncia Por Lesiones Personales El Dinero No Era Lo Importante Realmente Lo Importante Que Quiera Hacerle Justicia A Esta Persona Porque No Era Su Actuar No Fue Debido No Fue Correcto Y Con Las Placas Del Carro Que Ya Habían Tomado Pues Lograron Dar Con El Paradero Esta Persona Y Judicializarlo Así Que Nos Vimos En Un Un Aparatoso Momento Muy Traumático Que Casi Que Así Que Paró Las Actividades De La Clínica Aunque Teníamos Pacientes Muy Delicados Pero Fue Un Caos Porque Pues Teníamos Miedo De De Que Hiciera Un Daño Peor A Alguien Muy Rara Vez Pasan Estas Cosas Uno Arriesga Muchas Veces La Vida Sin Darse Cuenta A veces Sin Darse Cuenta Otras Veces Sabiendo Que Puede Correr Riesgo Lo Hace Por Ejemplo Cuando Te Enfrentas A Personas Que Están Maltratando Un Animal Cuando Acudimos A Una Urgencia Que A veces Nos Han Llamado Para Atender Cualquier Urgencia Por Maltrato Animal A veces Uno Se Enfrenta A Personas Que De Verdad No Sabe Cómo Van Actuar Y Bueno Sabrá Dios De Cuántas Cosas Nos Ha Librado Ya Quiero Morder Este Corazón Dejar Un Corazón Roto Bueno Pues A ver Si lo puedo Molder Bueno Se Hice Mucho Ruido Espero que No haya sido Muy fuerte Si Siento que Está muy fuerte En el video Tengo que editar Esta parte Yo desde niño No aguanto Tanto tiempo Una chupeta Ya cuando Está pequeñita Tengo que Morderla Es que Me desespera A veces Tanto Rato En Esto Y no se Desvanece Bueno Amigos Nuevamente Un Abracito Para Todos Espero Que Hayan Disfrutado Mucho Del Video Que Se Hayan Relajado Ojalá Que Se Hayan Dormido Y Que Hayan Regresado A ver El Final O Si Ya Estás Hasta Aquí Este Punto Espero Que Te Así Que Tres 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 Super, super bien. Bye.